El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42.85 de Superastro Sol para este sábado 2 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierto las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, 2, 2, 2, 2 y el signo Pisces. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol 2, 2, 2, 2, 2, Pisces 22, 22, signo Pisces delegado. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro del Astro, que te hace millonario felicitar.